Supongamos que usted el 16 de agosto de la... A ese tiempo el gabinete es que alguna gente le dice que usted es un hombre orquesta. Mira, Oscar, yo respeto la forma de gobernar de cada quien. Y yo no creo que haya otra manera de gobernar. Habría que cambiar los libros de la Escuela de Gobernanza de Kennedy o cambiar los libros, por ejemplo, de la Escuela de Gobernanza de Syracuse, que es también muy famosa en eso. O cuando tú lees también en Singapur a Lee Kuan Yew, que cómo logró también organizar, va también en esa misma manera. Y otros manejaban desde los aires. Yo, cada quien puede manejar de su manera y su gobierno. ¿Cómo así? ¿Qué usted quiere decir con eso? Pero yo me voy a los problemas. Yo me integro y yo escucho a cada quien. A mí pocas veces me pueden inventar de que esta obra ya empezó y está caminando. ¿Por qué? Porque ese es otro tema. Mira, en los gobiernos habían dicho que los inspectores de la presidencia, los ayudantes civiles... Yo no... Aquí no hay un inspector de la presidencia. Aquí no hay un ayudante civil. Yo puse una Comisión Nacional de Gestión. Y esa gestión, yo lo tengo ahí en chat, en los celulares. Y le digo... Bauruco, dígame cómo está, cómo va la construcción de la UAS allá. Y a la media hora tengo una información con tres fotos. Usted ha hecho referencia a gobernar desde el aire, pero el domingo pasado usted dijo que por cada mentira usted iba a decir tres verdades. ¿La está diciendo ahora? No, yo estoy... ¿De eso se trata, presidente? Te quiero decir, mira, te quiero decir algo. ¿Y para quién iba a ser fly? No, no... O sea, ¿de a quién es que usted le dice que es cabrino del aire? Yo lo dije en términos de que, como yo estoy tan confiado de los números, en cada una de las áreas que la podemos discutir, ahí están los indicadores. Incluso a mí, uno de los muchachos de la juventud, en una de mis últimas visitas, me parece que fue en La Romana, que me dijo, presidente, dígale a la oposición que hable con números, que se deje de estar hablando, que hable con números, que aquí están los números, porque ellos hicieron un brochure de dónde estábamos, cómo habíamos mejorado en cada una de las áreas. Entonces, ahí están los números, Luisín. Y en esos números, cuando nos digan, por ejemplo, te dicen, hay un hambre como nunca en la vida. Bueno, entonces la FAO está loca. La FAO, hay que cerrar la FAO. Que hay un... Hay una situación de inseguridad como nunca. Bueno, inseguridad hubo en el 2012, con un 27 homicidios por casi mil habitantes, y los casos de Figueroa Agosti, y todos esos temas de allá. O sea, pero hay inseguridad ahora, pero mucho menor. Medida de las cargadas... Siente Fernández, dice que usted no sabe gobernar. Cuando él lo desee que nos visite, yo le digo humildemente lo que nosotros estamos haciendo y cómo vamos a terminar Montegrande, después que él dio un picazo en el 2008, le puedo decir cómo estamos desarrollando pedernales, y lo voy a invitar a que vea a los turistas en pedernales, que nunca se pudo desarrollar en este año, en diciembre. Lo voy a llevar al gran complejo que estamos haciendo en Manzanillo, donde por primera vez en el norte va a haber una generación que va a compensar y equilibrar a la generación. También lo voy a llevar, y esto con mucha humildad, y le quiero decir, yo me considero amigo del presidente Fernández, y lo voy a llevar también a ver cómo nosotros estamos haciendo todas esas obras, cómo nosotros duplicamos la ayuda social en términos de... ¿Ustedes recuerdan cuando yo decía que yo le iba a dar el doble? Hablador, mentiroso. No solamente le di el doble, sino que le di el doble al doble de personas. Pero en añadidura a eso, le di un seguro médico de Senasa a 2.400.000 dominicanos. Entonces, con todas esas obras que estamos haciendo, yo sé que él pudo hacer muy poco por Santiago, pero Santiago lo estamos transformando, le vamos a inaugurar el teleférico en este año y el monoriel el próximo año. Dicen que en agosto usted va a hablar al país de Santiago. Le vamos a llevar... 16 de agosto. Le vamos a llevar... Le estamos haciendo seis vías desde antes de llegar a La Vega, a Santiago. También estamos mejorando toda la carretera Duarte. Estamos haciendo seis circunvalaciones para mejorar el tránsito en todo el país. Entonces, yo le voy a enseñar humildemente cómo se hace eso y al mismo tiempo disminuyendo la deuda en relación con el PIB. Que yo le encontré en un 62. Entonces, Abel también. En un 62 a un 58. Abel también es amigo mío. Pero invítelo también. Yo lo puedo invitar también. Y tal vez... Y también informarle todos esos planes de futuro que estamos haciendo para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Mire, hay un dato, señores, que lo mencionó el MEPID, que también está sobre los indicadores sociales. Los indicadores de la pobreza del último trimestre del año pasado y ahora los del primer trimestre de este año son los que tienen el menor nivel de pobreza en la historia de la República Dominicana. Claro. Porque ustedes saben que ahí tenemos un ministro que es muy capaz y muy técnico. Eso el MEPID lo dice, pero hay que esperar un año. O sea, tiene que ser una información interanual para que se pueda ya decir, bueno, del segundo trimestre del año 22 hasta el segundo trimestre de este año, pues bajó o etcétera. Pero el hecho de que ya tengamos dos trimestres consecutivos con niveles de baja récord de la pobreza significa que las políticas públicas están funcionando. Usted ha citado Santiago, presidente. Yo le decía que hay una versión de que usted va a hablar el 16 de agosto desde Santiago y de que se está reservando lo que no quiere decir. Gracias.